hola buenas tardes qué tal cómo estáis aquí estamos en fedora ha ocurrido algo permitidme ha ocurrido algo digamos una situación un poco ya sabéis que puse fedora para hacerle una review luego la quité puse 1.2304 para hacerle otra review luego la quité y he vuelto a poner fedora 38 beta para probar una cosa estoy dedicando mi equipo de mi md ryzen lo estoy dedicando a al testeo estoy en fedora 38 guard station edición previa carnal 626 28 rpm 13 flash pack ya sabéis fedora banderada de flash pack y ojo 15 snap 15 snap habéis visto bien bueno si he puesto el soporte y la tienda snap de ubuntu en fedora 38 marichochos porque señor porque he hecho eso bueno pues ahora voy a contar una pequeña historia y ya está esto es linux snap flash pack rpm app image etcétera al final podemos usar lo que queramos bueno me encontraba yo el otro día navegando aquí por la web de oh my god ubuntu cuando vi este este programita music pop es un nuevo reproductor de música para podcast y para radio para un tú me llamó la atención a las capturas de del blog este me llama la atención le eché un vistazo y bueno pues me gustó las capturas me fui al me fui al su hijab y está por aquí y bueno aquí en su hijab las capturas realmente bonitas luego cuando la instala no está tan bonito como esto pero bueno están bonitas y digo me gusta me gusta este reproductor creo que lo recomendé a un compañero entonces fui hasta donde pone hot out install music pot y me dice que está el código está en en hijab pero como habéis visto antes pero solamente para la snap store de ubuntu si amigos hay paquetes que no están en flat pack aunque parezca mentira y que no están en en ppas y que no están en están en la tienda de snap y como en definitiva aquí veis que bueno que también si picáis aquí pues nos sale en la tienda de snap craft punto a ello en la tienda de snap de ubuntu pues nos sale el paquetito ok y como en definitiva esta fedora que yo tengo es para testeos para pruebas si le meto snap tampoco pasa nada hombre tampoco digamos que madre de dios venga qué bueno a lo mejor la próxima review casca pero me está gustando mucho fedora 38 beta yo ya la conocía ya sabéis que me tiré mucho tiempo con fedora pero bueno entonces que he hecho instalar el soporte de 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 snap en fedora que se puede si se puede venga vamos a ir cerrando pestañas por aquí aquí si veis por ejemplo donde pone os voy a enseñar primero esto venga vamos a cerrar aquí a cerrar aquí y os vais a la snap craft a yo a la a la parte de fedora pues simplemente sudo dnf install snap de y para luego para ponerle el soporte clásico hay que crear un enlace simbólico sudo l n n n s bar live natan tan 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 y si quiere hacer una prueba sudo es nine star hello world etcétera etcétera yo estoy en fedora 38 betas y ha instalado todo correctamente se ha hecho todo de manera satisfactoria correcta tarda un poquito porque tiene que instalar los componentes no sé qué no sé cuánto en fin lo que es digamos instalar el snap el soporte pues tarda un poquito un poquito nada de otro mundo no creo que le he hecho unas capturas no a ver esto qué es esto no sé lo que es a esto no es venga a ver si es esto aquí tenéis veis sudo vamos a ampliar sudo dnf install snap de se instala como dependencia es nascon fine y snap selenus ok el tema de seguridad en fedora 38 aquí tengo otra captura el hombre que le susurraba las capturas y además como dice como dice donde hemos visto antes que nos creará los enlaces simbólicos pertenecientes al tema veis aquí existen de sin link tan 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 todo correcto en fedora 38 cuando instalas snap de y luego que he hecho he hecho otra cosa veis pues instalando la tienda de ubuntu la tienda de snap store desde desde el propio snap ya instalado previamente sudo en snap install snap-store veis aquí están los componentes etcétera la tienda de snap todo correcto front canonical instalado hago el enlace simbólico y estado hello words y que ponían de ejemplo para ver si estaba y veis que todo está correcto además se tiene aquí además se tiene aquí si yo lanzo si yo lanzo un como es snap list no es no list veis pues tengo aquí toda la lista de paquetes el bar core core 18 creo 20 creo 22 y todo de la rama estable canonical 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 y el music poeste que he enseñado antes por el autor frederick feitmer ok y bueno y aquí también tenéis el hello world que he enseñado antes que instale para probar la tienda snap store snap de spotify que también lo he instalado para comprobar uno y otro y bueno y todo veis la marquita verde todo correcto 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 correctísimo snap en fedora si si vais para instalar un programa aquí lo pone bien claro veis que cuando se instala esto hay que restaurar el sistema ok para que funcione correctamente y luego pues también hacer esto no crear enlace simbólico para el soporte clásico además si os vais por ejemplo a la aplicación de music pop dentro de la de la snap store pues os pone cómo instalar ok nos pone las el tema para en para fedora por ejemplo para fedora por las instrucciones no sudo de nfistal lo que ponía antes en otro lado su dnf le hace simbólico y sudo snap install music pop si queréis instalarlo desde la terminal una vez que tengamos la tienda pues ya podemos instalarlo una vez que tengamos la tienda podemos instalarlo desde desde la tienda pero por ejemplo si queremos una aplicación ejemplo clementine vamos a poner el ejemplo este escogido al azar y lo queréis instalar no tenéis un to desde otra desde otra por cierto la captura que antigua la clementine pero bueno desde otra distro pues ya veis arlinos fedora pospo ese centros cadena en etcétera si picamos por ejemplo arlinos nos pondría las instrucciones para instalar snap en en arch veis aquí his clone tan 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 crear el enlace como en fedora etcétera 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 si nos vamos a fedora pues evidentemente todas las instrucciones que hemos visto antes no tan 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 entonces todo ha sido correcto después de instalar snap la tienda snap reiniciar el sistema para que todo se ponga bien pues ahora tenemos que tiene quilla en el en el en el dac en el dash de genome la tienda del software de genome flash pack la que pone fedora 38 en 38 beta por defecto que ya le ha incorporado la flash hub y además aquí vais el loguito la tienda snap d vamos a ver tarde unos segunditos más en abrir que en que en la tienda de d de genomen de eso de genomes ahora veis que está rollendo antes se ha abierto más rápida no sé si ahora porque la abrí la cerré y ahora a ver si me quiere abrir ahora no me quiere abrir venga abrió ya estamos por aquí en las en las dos tiendas la tienda de genome tenemos explorar instalado y actualizaciones y la tienda de snap explorar e instalado no nos da actualizaciones pero actualizaciones pues si se podría hacer desde la terminal no es simplemente con por ejemplo podemos sudo snap snap reference creo que si no mal recuerdo vamos a ver me dice que todas mis aplicaciones snap están al día bueno entonces aquí tengo toda la lista de lo que la adena los complementos decor es la tienda snap de gtk runtime etcétera spotify y musispo bueno vamos a ver con un programa que no tenga instalado en ninguna de las dos bueno aquí en la tienda dejando en flash pack ya sabéis todo lo que tengo y actualizaciones también se ve desde aquí etcétera no vamos a buscar algo que no tenga instalado ni por repositorios ni por ni por flash pack ejemplo thunder bill mozilla thunder bill ya sabéis éste está en fedora y en flash pack fedora éste es flash pack y de flash hub vamos a elegir de flash hub este es el flash pack que te pone fedora de no sé qué es suyo y el flash hub que sería el central el proyecto thunder bill mozilla fan thunder bill en flash hub en flash pack ocupa 80 con 90 megas necesita 214.5 de descargas del sistema adicionales ya sabéis que cuando se cuando se instala también instala componentes no solamente el programa en sí es thunder bill sino también componente si necesita componente del sistema etcétera como hemos visto antes no la versión aquí pone la última en la que está aquí en flash hub la 102.9 punto 0 vamos a verlo en la snap store que es esta ok vamos a poner aquí thunder bill son son thunder bill nada 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 thunder a la thunder bill al que haría que pone tienda de snap vamos a ver si ahí tenemos la 102.9 que versión era esta que la veamos donde lo ponía 102.9.0 en flashpack y aquí tenemos tres canales tenemos estable tenemos el candidate y tenemos el el beta entonces para hacer justo vamos a elegir la misma versión que sería estable o candidata es lo mismo estable 102.9.1 en snap nos dice 106 con 8 megas es en flashpack 80.9 en snap 106 con 8 también yo instalado spotify ocupo más en snap en spotify ahora aquí nos pone algo que va como aquí nos pone que dice que se necesita abarcar aunque necesito descargar aquí necesito 214 con 5 megas aquí nos ponen a nada más simplemente esto entonces vamos a instalar ambas aplicaciones a ver lo que tarda ok venga instalamos desde la hub vamos 49 por ciento 53 por ciento en flashpack servito ok preparando instalando a veces suele tardar más o menos dependiendo el paquete si notado que en flashpack y ya está y lo tendríamos ya instalado ok no ha tardado prácticamente nada y entonces lo que vamos a hacer ahora no sé si abrirlo ahora o instalar primero el snap ok venga vamos porque se estarán eso que está cargando detalles entonces vamos a instalar el paquete es nada venga vamos a darle a instalar la misma versión pide contraseña cosa que flashpack no hace vamos a poner aquí esto es un plus de seguridad de snap vamos a ver instalando veis como toma carrerilla dale 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 cuando he instalado la tienda y las componentes que hacen falta para la tienda si ha tardado más también lo digo y hay un rato que se tira en 99% ahí hay prácticamente nada que ha sido y ocupaba un poco más que ha sido un poquito un poquito un segundo más rápido ha sido snap ahora ahora como lo abrimos aquí como diferenciamos cuál es el snap por ejemplo en flashpack vamos a abrirlo desde aquí mismo desde la tienda abrir y lo tenemos aquí ya para que introduzca mi dirección de correo ha sido dos segundos dos segundos lo tenemos el el de este el flashpack ahora a ver cómo vamos a abrir el snap si no hay ninguna sitio que ponga abrir si yo pongo aquí me pone tamaño instalado 106 con 8 ok instalado 232 con 8 veis que el flashpack ocupa más más de 100 megas con respecto al snap a ver cómo vamos a abrir metemos los permisos cómo vamos a abrir ahora thunder bill el snap thunder bill tenemos 2 este icono cambia este ya no sé cuál es el flashpack y cuál es el snap vamos a fijarnos a los iconos el de este o iconos el este más refinado es de snap y este también más refinado lo que voy a hacer es quitar el flashpack y ya está desinstalo flashpack ok y ya está desinstalado y ahora simplemente me voy a buscar nuevamente aquí el thunder bill ya me queda este abrimos este es el que ha quedado pues prácticamente abierto dos segundos también paquete es ciento y pico 200 megas aquí entonces habría que yo creo que ya en hay temas a los que yo en temas de seguridad etcétera etcétera ahí yo no llego a llegar los expertos nosotros sabemos pues lo que lo que está por fuera no pero nosotros lo que percibimos es tema de rendimiento rapidez al abrir comportarse etcétera no uso thunder bill yo veo mi correo desde el navegador web pero sí es cierto que he instalado spotify todavía no lo he abierto en snap si vamos a la tienda de snap que es ésta os voy a mostrar spotify spotify siempre recomiendo snap antes que por ejemplo parar se usa el paquete de aur el que engancha de snap que lo toman de ahí lo diseccionando spotify no lo ha abierto todavía fiaros de mí y bueno tenemos spotify instalado el último de del canal es el canal más moderno de la tienda de snap veis qué que ahora pues ahora mismo coincide el canal candidato en versión con el canal hecho y éste ocupa 184 megas y vamos a abrirlo a ver qué tal spotify tan 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 bomba bueno realmente tres segundos en flash pack no sé creo que está más antiguo spotify en flash pack vamos a ver la tienda de flash pack ya digo que yo en arlinos uso el spotify de aur pero el que toma el que toma el que toma el paquete de de snap y me da bastante bien vamos a ver spotify en flash pack creo que está por detrás me parece vemos aquí en flash hub 180 megas pues está la misma versión 11 84 716 hemos dicho y la tienda de snap a ver la tienda si parece que a veces tardan a abrir un poquito sobre todo si ya la has usado una vez la cierra si la quiere volver a usar si si la usa de primera vez cuando ha reiniciado ha iniciado el sistema tarda menos también lo digo pero aquí a la segunda venga vamos a buscar spotify porque no recuerdo qué versión era la que instalado vamos a buscar spotify en en snap y la versión que yo tengo sería esta ok sería la 11 99 878 y aquí está la 11 84 vaya en 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 este en flash pack está más atrás hasta como el canal estable de base aquí de snap 11 84 716 que estaría en el canal estable de snap y está en flash pack pero la versión más moderna está en el canal candidato flash pack y en el canal es de flash pack es decir que en el snap está más moderno y nada aquí ocupa pues 180,6 megas además te pone no hacen falta descargas del sistema adicionales o porque no hagan falta porque ya los tiene no sé y aquí pues tampoco te pone incluye 0 byte de datos y 0 byte de caché y bueno ya pues cada cual que que vea entonces en definitiva esto quiere decir evidentemente que podemos a la hora de usar por ejemplo una aplicación como como bien veis aquí ponemos también usar la opción flash pack si nos convence si nos gusta en cualquier distro que sea compatible veis aquí el ramo el ramo de distro compatible con con snap aparte de ubuntu y es otra opción entonces ahora si yo como yo lo instalado en digamos ya no me la impuesto canonical como de ubuntu lo he instalado yo porque quería así que tenemos ya esa libertad de usar la tienda la tienda de ubuntu de snap ahora vamos a ver vamos a ver la aplicación que yo he instalado en snap la aplicación de music pop que sería la calle instalado a ver qué tal funciona que al final he hecho eso no para la prueba no es decir he instalado el soporte en la enfadera pues para la prueba para instalar music pop que está aquí nos ocupa 53,3 megas que realmente bastante poquito y yo que tengo un terabyte pues realmente me da igual así que vamos a ver music pop no pone icono no se ha quedado icono bueno pero sabemos aquí el nombre si ha abierto realmente rápida y bueno esta es la música esta es la aplicación que vi aquí antes en oh my god ubuntu y por la cual pues he hecho este experimento de instalar snap en fedora vamos a ver si funciona damos a radio vamos a elegir por ejemplo nos da una lista inmensa de emisoras vamos a elegir esta vamos a cortar copyright funciona funciona vamos a elegir otro de azar por ejemplo esta misma eso es country funciona funciona y luego vamos a ver podcast le pegamos a podcast sería una buena opción para escuchar podcast me ponen los más aquí en españa por ejemplo a nadie sabe nada de buenos fuentes y berto al de taiwai ployera cope ojo cuidado yo no digo nada era más repetido copio por aquí copio por allí se ve que la iglesia está pagando mucho bueno no al desarrollador sino a quien pone la lista vamos a buscar un podcast que sea de más agradable que los que han salido por aquí salmo orejo geek salmo orejo salmo salmo orejo geek venga aquí tenemos mi postca y aquí que hacemos le podemos dar aquí al rss no para que se nos vaya aquí y vamos a no sé vamos a este mismo este episodio buenas gente que tal me veo en la necesidad o la obligación de salir por este canal secundario yo yo fernández no puedo hacerlo en mí en mi canal vamos a avanzar eliminado el vídeo dice si eliminar la tercera me han dicho que vas a la calle y aquí está veis que funciona aquí está el título del vídeo ojo vídeo del año 2020 agregando más canales de televisión y funciona relativamente bien vamos a buscar otro podcast por ejemplo el amigo de juan por acá linux por ejemplo for example para gente que sepa inglés como yo a ver si está si juan está en en apple music tendrá que salir o no tendrá que salir vamos a ver no sale porque no sale el amigo juan vamos a aquí vamos a tal y cual pom pom ahí está venga vamos a este mismo con raúl carro vamos a darle aquí para agregarlo aquí a la lista venga el amigo juan lo que pasa que tiene varios feed comienza podcast linux un programa para más desde el sistema operativo de año y al pingüino veis que funciona perfectamente vamos a avanzar estamos avanzando tarda en la calle saltando de una cosa a otra como si no tuviera un objetivo claro que de hecho no lo tengo está andaluz como yo o mi arma bueno pues ya veis que funciona perfectamente algo que se ha instalado desde la tienda de snap como ha sido music pop instalando previamente pues tal y como pone las instrucciones en la en el propio sitio de snap craft punto a yo dnf install creando el enlace simbólico para las instalaciones clásicas y luego instalando la tienda si por si queréis instalar desde la tienda hacer búsqueda de la tienda a veces lo por terminal pues instalando en la tienda etcétera funciona perfectísimamente aquí en fedora 38 beta otra opción te podrá gustar o no es nada pero es otra opción y al final yo creo que se agradece que tengamos opciones diferentes de usar diferentes programas en nuestra distribución algo que por ejemplo no tienen otros sistemas operativos que no vamos a mencionar ok venga yo me quedo aquí con mi café litó ay madre mía qué bueno y nos estaremos viendo en otro vídeo venga chao